...y en Canal 13, este fin de semana, muchas salas de cine del mundo tienen trabajo extra, pues llega una nueva película de la saga de la Guerra de la Galaxia, se trata de Rogue One, en donde vemos la historia de Jay. La película nos sitúa, antes de todo decirla, que la película no es una continuación de la última cinta que vimos, sino nos sitúa después de episodio 3 y antes de episodio 4. Nos cuenta la historia de Jay, una joven que es capturada por el imperio y que es ayudada por la rebelión. Su padre fue el constructor de la fatídica Estrella de la Muerte, una estación espacial diseñada para eliminar planetas y que es una gran amenaza para todos. Entonces, ella se da cuenta de que su padre puede tener los planos y la rebelión conforma un escuadrón para tratar de rescatarlos. Grandes actores, entre ellos Matt Milkinson, Felicity Jones, El Regreso de Darth Vader, de una u otra forma, ¿verdad? Y es una película llena de muy buenos efectos especiales, emociones y que pretende tener una muy buena calidad cinematográfica. En Canal 13 tenemos este viernes a las 10 de la noche tenemos una comedia muy especial mexicana llamada Los Insólitos Peces Gatos, para que no se la pierdan, hoy a las 10 de la noche. Y el sábado, en donde estamos viendo, en donde una joven hipocondriaca llega al hospital y hace amistad con otra señora y se da cuenta de que sus enfermedades son meramente mentales por la falta de personas de estar en soledad. Y entonces, ella entra a la familia de esta señora bastante particular, una película que mezcla muy bien comedia y drama. Hoy a las 10, Los Insólitos Peces Gatos. Y bueno, para finalizar, tenemos el domingo, el sábado a las 11 y 30 de la noche, después del final de la urba, que ahora vamos a hablar un poco de eso, la película nacional, es decir, parte del festival de Cinético, la película nacional Tres Marías, en donde, en una historia situada aquí en nuestro país, un crimen que involucra a tres diferentes mujeres que tienen el mismo nombre. Una historia bastante interesante y bastante, es un thriller policíaco muy bien hecho. Se lo recomendamos el sábado a las 11 y 30 de la noche. Y bueno, eso es todo por este fin de semana. Muchas gracias a Erick, vamos a hacer una pausa, pero quédese porque ya venimos.